Bienvenido a Astrocentro, es un gusto verte nuevamente por aquí y quiero darte las gracias por haber seguido mis predicciones a lo largo de este Mundial Rusia 2018. El día de hoy vamos a hablar acerca de la predicción para la Copa del Mundo, para la final. Se lo va a disputar Francia contra Croacia. Mucha gente está apostando a que Croacia va a ganar, pero pues bueno, vamos a ver qué nos dicen los ángeles el día de hoy y vamos a ver si es cierto. Vamos con una carta para Croacia. La carta que tenemos para Croacia es la carta del cuidado del cuerpo. Esta carta nos quiere decir que Croacia, con todo y que haga sus esfuerzos, posiblemente va a tener un partido bastante complicado. Los jugadores se van a sentir un tanto mal porque va a haber por ahí varias faltas y pudiese ser que el partido sea un poco tenso. Vamos a ver para Francia cómo le va a ir para esta final Rusia 2018. Tenemos para Francia la carta de las bendiciones. ¿Qué más les puedo decir? Esta carta nos dice que las posibilidades de que Francia gane son bastante, bastante altas. No te pierdas más predicciones acerca de las cosas que son importantes en este mundo y de los próximos eventos que van a venir. Solo aquí, a través de Astrocentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!